Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, dice el Padre, al ver la humildad de Jesús. Jesús comienza su vida pública, de algún modo, de la peor manera. Cualquier asesor de imagen le hubiera dicho, mira, no te pongas en esa fila. Esa fila es una fila de pecadores. Entonces, Juan Bautista es un profeta que bautiza con agua y es un bautismo de conversión, es un bautismo de pecadores. No te pongas en la fila con esa adúltera, con ese ladrón, con ese fariseo, no te pongas en esa fila, porque van a pensar que eres un pecador. Llega Juan Bautista, que le conoce, es su primo, pero además sabe que existe antes que él, porque es Dios, y le dice, oye, que no, que es al revés. Que el que tendrías que bautizarme eres tú a mí, no yo a ti. Y Jesús le dice, conviene que se cumpla así toda justicia. Parece injusto que una criatura bautice al Creador. ¡Qué justicia! Pues la justicia que viene a hacer Jesús con la encarnación. Jesús viene a cargar con nuestros pecados. Él es el inocente que es tenido por culpable. Él se pone en la fila de los pecadores no por sus pecados, sino por los míos, por los tuyos. Jesús pasa por pecador, pasa por maldito, clavado entre dos pecadores para ser clavado entre malditos, entre pobrecillos, delincuentes, pecadores, como somos nosotros. Y Él carga con nuestros pecados y pasa por un pecador. No hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Gracias, Jesús, por esa humildad, por haber pasado por pecador, por haber pasado por mí. El sumergirse en el agua siempre significa sumergirse en la muerte. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se abren las aguas, ellos creen que van a morir. Y al final mueren los egipcios, muere la vida anterior del pecado. Pero sumergirse en el agua del bautismo, lo que significa es pasar la prueba de la muerte, pasar por la muerte. Cristo pasará, ahí está profetizando, pasará por la muerte, por la muerte de la cruz, y al tercer día resurgirá. Vencerá la muerte, ese paso humilde del Señor sumergiéndose en el agua y saliendo. Esa humildad hace que el Padre estalle de gozo y no pueda más y tenga que gritarlo. Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Y es la revelación de la Trinidad. Se rasgó el cielo, se abrió el cielo, gracias a la muerte redentora de Cristo, gracias a que este niño de Belén descendió del cielo para morir por nosotros, se abrió el cielo y la vida de la Trinidad, que estaba escondida para nosotros, la vida íntima de Dios, quedó al descubierto. Y vimos al Padre en la voz, al Espíritu Santo en forma de paloma y el Hijo sumergiéndose en el agua. Gracias a que Cristo se sumerge en el agua sin necesitarlo, porque Jesús no necesitaba un bautismo, pero al sumergirse en el agua de la muerte, al ser traspasado a su costado y brotar ese manantial de agua, se abrió para todos nosotros la salvación a través de la puerta del bautismo. Nosotros en el bautismo somos sumergidos en el agua, somos colocados bajo el costado abierto de Cristo, que con su sangre y agua nos limpia, nos vivifica, nos purifica y nos hace entrar en la vida de la Trinidad. Y nosotros como bautizados podemos escuchar como el Padre dice, este es mi Hijo el Amado, esta es mi hija, mi amada hija, en quien me complazco. A veces una mala formación que hemos podido recibir nos hace pensar que uno entra en la Iglesia y Dios dice, ahí está el pesado este que llega, ¿no? Ahí está la pelmaza que no hay quien aguante, que no hace más que pedirme por su Hijo. Ese no es Dios. Dios, lo que dice Albertes siempre, es, tú eres mi hija amada, tú eres mi Hijo amado, yo me complazco en ti, me complazco en ti. Mi gozo es estar con los hijos de los hombres, mi alegría es estar contigo. ¿Cuántos textos de la Escritura yo canto y gozo por ti como en día de fiesta? Y no acabamos de creérnoslo. Y hoy el Señor también te dice a ti, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. La alegría de verte es inmensa. Luego, claro que sí, como todo padre querrá que crezcamos, pero lo primero es un bienvenido, es un, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Qué es lo que quiere el Señor también? Que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios, dice San Pablo, los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. No basta con estar bautizado, hay que dejarse conducir a impulsos del Espíritu Santo. Y por eso el Hijo de Dios tendrá que estar atento. Y si el Señor te pide humillarte y pasar en la fila de los pecadores, como hizo Él, incluso si no lo eres, cuando te juzgan injustamente, pasa por ahí. Que tu Señor pasó por ahí. Es dejarte mover a impulsos del Espíritu Santo, no del Espíritu mundano. El Espíritu mundano te hará buscar siempre la fila de los triunfadores. ¿Cuántas veces hemos podido incluso predicarlo? No, tú tienes que ser el mejor, porque si eres el mejor médico, el mejor arquitecto, no el mejor ingeniero, luego podrás influir en la sociedad y hacer mucho bien. Os hemos colocado muchas veces, o nos hemos colocado en la fila de los triunfadores. Y el camino del Señor fue la fila de los pecadores. La fila de los pequeños, de los despreciados, de los criticados, de los humillados. Si mi Señor eligió como camino para salvarnos el del abajamiento, el de nacer en Belén, el de morir en la cruz, el de ponerse en la fila de los pecadores, ¿por qué tú quieres estar siempre en la fila de los triunfadores, de los que son tenidos siempre por santos, por buenos, por los mejores trabajadores? ¿Por qué? Entendedme, que no digo con esto que no intente cada uno trabajar bien y hacer las cosas, pero cuidado, que nos engañamos. Dejarse llevar por el Espíritu de Dios es estar dispuesto a pasar por el camino estrecho, es estar dispuesto a sumergirse en el agua de la muerte, de la humillación, para que luego el Señor, cuando te vea así, diga, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Nos quiere hacer crecer en esta condición de hijos de Dios. Hoy es un día para agradecerle a Dios mucho el don del bautismo. Somos hijos de Dios, somos príncipes, somos hijos del Rey de Reyes. Cuando cualquiera por ahí te desprecia y dices, perdona, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy el hijo del amo del mundo, soy hijo de Dios. Dios, no en plan chulo, que puede sonar en plan, no, no en plan chulo, pero en plan, oye, perdona. Y por eso mismo hablo con la dignidad de un rey y por eso mismo me someto y me humillo lo que haga falta por conquistar un corazón, porque no necesito que tú me valores, porque yo sé quién me valora, mi Padre Dios. ¿Tú sabes quién es mi Padre? ¿Alguna vez habéis tenido que acudir a vuestro Padre para algo? Yo para que me aprobasen alguna vez tuve que acudir a mi Padre. Pero eso no es nada comparado con acudir a mi Padre Dios. ¿Tú sabes quién es mi Padre? ¿Mi Padre tiene una escopeta, no sé qué? No, no, no. Mi Padre es Dios. Es el que sostiene a todos vivos. O sea, el que te sostiene a ti vivo es mi Padre Dios. Cuidadito, no te metas con su pequeño, que soy su niño, ¿eh? Que soy su hijo amado. A ver, suena un poco chulo, perdón. Es que estoy hablando un poco así. Pero entendedme que vamos a veces, como hay machacados... Oye, perdona, que yo soy un príncipe, que tú eres un príncipe, que tú eres una princesa, que tú eres una reina, hija del rey de reyes, que eres hija de Dios. Que no vayas arrastrándote, que tienes la dignidad de los hijos de Dios. Que no le dejes a Satanás, que es el acusador, decirte, eres basura, no vales para nada, has vuelto a caer en la misma basura, eres esa basura. Oye, perdona, Satanás no eres nadie. Aunque te hable a través del presidente del mundo, que no sé si existe, me da igual. El presidente del mundo no es nadie comparado con el rey de reyes, que es Dios, y es tu Padre. Que no se te olvide tu dignidad. Y luego caerás mil veces en el mismo barro, pero tú no eres barro. Pensarás mil veces no sé qué tontería, pero tú no eres ese pensamiento. Tú eres hija del Dios vivo, y Él dice de ti. Tú eres mi hija amada en quien me complazco. Tú no eres esa basura en que has caído. Tú eres hijo del eterno Dios, rey de los reyes, señor de los señores. Y eres heredero de los cielos, de los palacios celestes, del trono real. Esto es maravilloso. Gracias a que Cristo vino a este mundo y se sumergió en el lago de la muerte, con su sangre te ha dado dignidad regia. Dignidad de hijo de Dios. Vive con ese gozo. Y eso te hace poder recibir las humillaciones que sean por amor. Y pasar en la fila de los pecadores por amor. Y de los proscritos, y de los que no cuentan para nadie. Me da igual, porque lo que importa es el que tiene palabras de vida eterna. Es el que murió por mí, Jesucristo, y es mi rey. Y ya está. Vamos a pedirle a nuestra madre, que es la reina, que nos conceda vivir con la dignidad de los hijos de Dios y vivir verdaderamente como hijos de Dios, dejándonos mover por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios.